Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo más, en este caso Estamos aquí en el mapa de frontera, amigos, vamos a jugar con Katkan Estamos con dos españoles, si estáis viendo esto, amigos, deciros que, bueno, os he tenido que silenciar Porque ya sabéis, la gente que me conozca además sabrá como soy Que si me hablan, estoy hablando lo que sea, estoy grabando, literalmente me distraigo muchísimo Y no sé ni dónde estoy, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué tal, como digo En este caso, mapa de frontera, y hoy vengo a jugar con Katkan, amigos, porque centralmente Me parece un operador que no utilizo mucho, pero un operador que es de los mejores operadores que hay ahora mismo en el juego Y me parece un operador súper tocho a día de hoy, ¿no? Así que, como digo, veremos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer, en este caso nos hemos dejado una trampa aquí, vamos a ponerla Ya que estamos, no vamos a desaprovechar ninguna Y la verdad que, como digo, Katkan es un operador bastante, bastante bueno Después, vale Después del Después del buff que le metieron, ¿no? Ahí fue cuando el personaje se usó más Ok Vamos a aguantar, tiene aquí mi compañero, una LMG Es el lagrido con el capitano Vale Marda esa Ok Tengo otro pavo aquí atrás Ok Permitirme, pero claro Está un poco comprometida la cosa, ¿no? Bueno Está vivo uno de los atacantes Ok Vale Tenemos deficiación ahí, perfecto El pavo Me atrevería a decirte que está en B, ¿eh? También te digo, no se han comido ningún Katkan, ¿eh? Ya va siendo hora y que se comaba un puto Katkan, ¿eh? Me cago en mi puta madre Vale, aguantamos Hemos aguantado ahí como titánicos, ¿eh, gente? Tenemos gente delante, tenemos gente detrás Y al final hemos aguantado bastante, bastante bien Ok Está en droga el pavo En droga, en pasaporte, como se diga Se va por el defuser Aguantamos ¡Vamos! ¡Bien jugado! ¡Sí, señor! ¡Nice! Eh, por cierto Una cosa Les he celebrado Bueno, les he deseado Mejor dicho Feliz año A esta gente Literalmente A todo el mundo Que me encuentre El día de hoy enero De seis Que sea español Lógicamente le voy a decir Feliz año, amigo Porque eso es lo que se dice el primer día del año O eso es lo que pienso yo Así que nada Gente, bueno Lo que iba diciendo Hablando un poquito sobre Katkan La verdad que hoy Me ha apetecido un poquito jugar con él Me hubiese gustado jugar Un ranked O una ranked Pero la verdad es que he jugado ya Dos Eh, un ranked Y la verdad que no me ha salido absolutamente nada Así que me he tenido que venir A partidas rápidas Que son partidas rápidas Y duran muchísimo menos Y así poderos traeros Todos los días de hoy, ¿no? Así que nada, gente La verdad que Katkan Hablando como personaje Es un personaje que Lógicamente Después del buff Que le metieron Se convirtió En un personaje Muy pero que muy bueno Y ahora le han puesto En esta En su arma principal Le han puesto La mirilla 1.5 Así que la verdad Que está bastante Bastante bien, ¿no? Aparte pues Tiene esas bolas de impacto Tiene cinco trampas Katkan siempre ha sido Un personaje Que nunca se ha utilizado demasiado Por el tema De la habilidad que tenía ¿No? Se veía No sé si os acordáis La trampa Cuando colocaban la trampa Se veía Joder Si estaba fuera ¿Vale? Si estaba fuera De los refuerzos Por ejemplo Si estaba fuera De CCTV Se veía como un pequeño Como que habías colocado Un Katkan, ¿no? Entonces prácticamente No se comían ningunos Y ahora después del buff Y demás Pues que los han hecho Menos visibles Por así decirlo La verdad Que se ven muchísimo menos Y son bastante Bastante buenos La verdad No sé Katkan como digo Se ha convertido en un operador Que la verdad Es que os digo Que le deis una oportunidad Porque ya os digo Que es un operador Bastante Bastante Top a día de hoy Así que darle una oportunidad Chavales Porque como digo Literalmente es impresionante Y aparte Pues tiene un armamento Normalito Dejémoslo así Tampoco tiene nada Del otro mundo Pero tiene Un armamento Normalito La verdad Y como digo Pues eso La verdad Que mola bastante Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Así ya Le llego Bueno En este paso Se lo han violado Vale Juego la piña Juego la piña Aquí Me pueden tirar Una piña Por abajo También Mala Vale Está en CTTV Vamos Jacobo Amigo Jacobo Tú me cubres Office y CTTV Jacobo Es tuya Jacobo Vamos Jacobo Mi hombre ahí Y me la pegó Por piquear Vamos No sé por qué Le he piqueado Chavales Literalmente Hemos muerto Tres personas ahí Por piquear La verdad No piques amigos Somos defensores Somos defensores Siempre diré lo mismo Los defensores No tienen por qué piquear Porque si no pasan cosas así Y la verdad Que nos meten Una buena hostia Pero bueno Creo que nos vamos A banda atacante Es lo que hay La verdad Bueno Por lo menos Nos hemos llevado Dos kills En la primera ronda Nos han robado A la Okabi En la anterior ronda Una robada Bastante Bastante fresca Mi primera robada Bueno Me han robado La primera kill En este año Así que bastante Bastante Vamos a pillarnos Un glass No Si no Ponemos un glass Chavales Vamos a ponernos un glass La verdad Así que nada Vamos a ver Y que tal Y como digo Supongo que estarán En la misma zona Que nosotros En taller Supongo Así que nada Vamos a ver Que tal Y nada Gente Yo que se No se porque piqueo La verdad Que soy retrasado En la primera partida Del día Perdonarme Bueno la primera No La tercera Perdonarme Pero bueno Como digo La verdad Que estoy un poquito XD Podríamos decir Que es la primera partida Del Bueno Del año Pero si es Que vosotros habéis visto Si Así que nada Vamos allá Venga va Vamos a ver Que podemos hacer Como digo Me da cosa Mutear a estos chavales Pero es simplemente Por eso Porque Vamos Estoy hablando Lo que sea Con vosotros Y me empiezan A hablar Estos chavales O lo que sea Y la verdad Que se me complica Bastante Así que nada Perfecto Está en la zona Abajo En taller Como digo Así que nada Vale A ver Por donde le podemos pusiar Podríamos ir Por principal Directamente A ver Si yo creo que si Bueno Están en pasaporte Como se diga eso La verdad Vale ok Pues vamos allá Es que como en casuales En casuales Si puede ser No en casuales Creo que no podías elegir Donde ibas Así que Nada Es aleatorio Pero bueno Supongo que tendrá Algún tipo de De lo que sea Tipo Que sea parecido Algo O se parezca Ostia Se me complicó Bro Madre Madre de dios Iba a hacer el luz ese De archivos Porque la última vez Que lo hice Me salió bien Y la verdad Que se me complicó Se me acabó De complicar Pero bueno Confiamos en mis compañeros Eso si Confiamos en mis compañeros Que parece ser Que son bastante buenos Madre mía Con escudo y todo Pues lo tienen jodido Lo tienen jodido No me pensaba Que iba a estar Una persona ahí La verdad No te va a meter A ver Uy que pena Vamos amigo Confío Aguántale ese ángulo Uy que pena Vale Los darle Se la pueden hacer Buena Buena Lirondas Jesús Vale Aguanta Uy 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 Bueno Lo matas Que eres diamante Por dios Que eres diamante De pacotilla Se la ha pasado Hostia Vaya 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 Hinteada Pega este Sledge Se la ha pasado El bandit Por delante Literalmente Como que le ha dado Tiempo a matar A las Impresionantes Buena Buenísima La twitch Eso es Uy que pena No Te ha escuchado Buena Vamos Oh Aguanta 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 amigo Aguanta amigo Que está llegando El Sledge Que el Sledge Va un poco De lateral Pero bueno Poco a poco Es día uno Del año Es normal Vamos Vamos Sofía Literalmente En este hombre Confío ahora mismo Muchísimo Míralo Por dios Madre de dios Vamos A un minuto treinta Calma 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 Madre de dios Furach Hijo de mi vida Madre de dios Furach Literalmente Sigue por racho Furach Madre de dios Este no ha dormido Este no ha dormido Ya te lo digo yo Madre de dios Madre de dios Bua Buena Buena Furach 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 Madre de dios Furach Me cago en mi puta madre Furach Se nos complicó Se nos complicó Furach Madre de dios Si se pira Furach No nada Vamos allá Vamos a intentar ganar La ronda de esta data Vamos allá Va chavales Va Esto hay que ganarlo Bueno Mirar el lado Bueno Vamos a acabar jugando Con Khaz Khan La última ronda Ganemos o perdamos Esta partida la voy a subir Porque literalmente No tengo tiempo Así que Así que nada Vale Están por la zona abajo Esta zona yo creo que me la van a cambiar 100% ¿No? Que tenemos el Vigil por arriba Hostia Que poco Me cago en dios Vale No joder No me cago en la hostia Se nos complica 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 Que mala suerte No se ni como se la he pegado Al puto Guamai Que mala suerte Que mala suerte Sabía que se me iba a dropear Una persona Pero bueno Chavales Bueno por lo menos Hemos podido jugar una partida Con Khaz Khan Amigos ya os digo Y que os lo recomiendo muchísimo Probarlo Hacerme caso Un saludo para estos chavales Que hemos jugado Y hemos luchado la partida Eso si Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos El próximo Probar a Khaz Khan Amigos Hacerme caso Que literalmente Es un opera Que está yendo Muy pero que muy bien Nos vemos Adiós Chao